Ay, cátubeyma, ay, co, en el oscuro silencio Oye, pu, pe, sentimiento, se yo, pu, va, se, cam, va Ay, potan, terero, vía, mi enorme sufrimiento Mi incansable tormento, aca, saban, dere, gé Pero, mo, ye, eva, bo, hí, no, he, shay, me, mi, ve Añal, du, y, sere, jo, ve, ne, ma, er, ante, bo, hí Deshaga, ushaco, icu, aje, sara, morejó Aptama, ayake, oh, sin consuelo, saño, mi Aptama, ayake, oh, sin consuelo, saño, mi enorme sufrimiento Añal, ay, chandere, que ama, e, asú Añal, du, y, sere, sere, sañe, cua, che, xeramun de, desprecio Añal, añal, con tanto aprecio, romone, eva, añal, boté Se cambares allá allá y mi lucero despertino Después me peinado iba, se anda a ser joven El muy toño de reta, tapen de acero y juino Marapico en este mundo, dereje, ay, que obese de Tu pao peo repica las campanitas de bronce Tu pepe se a la virgen, a Jesús, a Niembo, eh Y supe ayer oré con devoción y firmeza A manda sagrada promesa, ayer ay, juja, no ande a ver Ope, seray, juja, ara, indote, panela, rosas O une las mariposas, o anuncia, lleve alegría Y en medio del bello día, arco min esa suerte Ante se acogí la muerte, lo que tuvo se camba Ante se acogí la muerte, lo que tuvo se camba Ante se acogí la muerte, lo que tuvo se acogí la muerte